Qué notable el spot de ITSEC, fundadores de 8.8 junto con Zero Fox son parte de los organizadores que estuvieron en el proceso y han sido parte del proceso hasta llegar al día de hoy que cumplimos 11 años y estamos con ustedes transmitiendo un tremendo evento, el día quizás más importante de la ciberseguridad chilena cuando realizamos todas estas conferencias académicas especialmente dedicadas para ustedes. Les recuerdo que si se van al stand de iSecurity están mostrando una demo, en este momento está ocurriendo una demo maravillosa en el stand de iSecurity para que se den una pequeña vuelta y aprovechen de disfrutar todo ese maravilloso contenido que tenemos disponible para ustedes y que tienen también nuestros queridos sponsors y que han preparado en cada uno de los stands virtuales los que ustedes pueden acceder a través de la plataforma de Pine. Ya lo saben, entran a Pine, bajen la aplicación, es súper amable, es súper navegable y les va a dar una experiencia maravillosa a realizar durante el día de hoy y mañana de esta 8.8 en TK. Y nosotros vamos a continuar porque estamos súper atrasados lamentablemente. Rafael Álvarez está conectado en este momento con nosotros, el CTO de Floyd's Attack. ¿Cómo estás Rafael? ¿Me escuchas? Sí, hola, ¿me escuchan ustedes? Súper bien, te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien hombre, ¿ustedes qué tal? Bien, bien, un poquito atrasados pero no te preocupes porque me desaparezco de ahora y te dejo todo el plato para ti para que puedas presentar, conversar con nosotros y seguir adelante con la 8.8 número 11. Adelante pues, mi estimado, el plato es suyo. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias a los organizadores. Mi nombre es Rafael Álvarez, soy cofundador y CTO de Floyd's Attack. Nosotros somos un red team en Latinoamérica, somos 90 personas solamente dedicados a temas de ataque. No remediamos, no vendemos tecnologías, no representamos marcas, solamente atacamos aplicaciones y bueno, venimos a compartirles a ustedes algunos puntos importantes sobre cómo hackear con exactitud. Es como el punto importante y este hackear con exactitud nos va a permitir precisamente comparabilidad objetiva, cómo comparar hackers entre sí, su productividad, cómo comparar hackers con herramientas, herramientas con red teams, organizaciones entre sí de una manera cuantitativa. De esa forma, de esa forma logramos que sea objetiva y poder comparar. Quiero dar las gracias a nuestro data scientist, es Michael Rivera, quien nos ha apoyado en el desarrollo de todas estas métricas que vamos a ver hoy. Entonces, sin más preámbulos, lo que quiero contarles es el problema que queremos resolver. Luego vamos a profundizar en las soluciones que se deben desarrollar para esto. Que básicamente es cómo medir las mentiras o los falsos positivos y cómo medir un peor problema y es las omisiones o los falsos negativos. Entonces vamos a ver unas aproximaciones y cómo la estructura de los roles deben hacerse para poder medirlo. Luego, cómo podemos consolidar métricas de falsos negativos y falsos positivos. Y finalmente, cómo esa consolidación requiere ser escalada para poder tener datos reales. Luego vamos a ver, una vez tenemos desarrollado el modelo o esta solución, algunos de los usos de la medición de exactitud del hacking y algunas conclusiones relevantes. Finalmente, veremos trabajo futuro o potenciales extensiones de este modelo de medición con exactitud. Entonces, sin más preámbulos, pues entraremos a plantear el problema y el problema, qué es lo que queremos resolver. Entonces, lo primero es entender que el hacking es un instrumento de medición. Las herramientas son un instrumento de medición de la inseguridad de un sistema. El hacking también lo es. Es un instrumento para medir esa seguridad o inseguridad de un sistema. Pero si es un instrumento de medición en donde podemos determinar un nivel de seguridad, ese instrumento de medición, qué tan exacto es, qué tan preciso es nuestro instrumento como hacking. Hay un red team que es más preciso que otro o más exacto que otro, un hacker que es más exacto que otro. Entonces, en este marco vamos a introducir precisamente qué es, cuándo un hacker, cuándo un hackeo, un hacking o una herramienta que promete ser el reemplazo del hacker. Entonces, la exactitud en el hacking se puede medir de una manera muy sencilla y es todas las vulnerabilidades que tiene un sistema son reportadas. Unas sí, otras no, básicamente, si las podemos detectar todas, significa que estamos siendo más exactos. Si solo detectamos parte de ellas, somos menos exactos. Y todo lo que reportamos en ese hackeo es verdadero o estamos reportando mentiras. Un hacker o un hackeo o el hacking en sí o una herramienta es más exacta midiendo la seguridad de un sistema si reporta todas las vulnerabilidades que tiene y si todo lo que reporta es verdadero. A esas dos variables, en teoría de la medición, se le conoce como falsos positivos y falsos negativos. Entonces, vamos a entrar aquí a revisar un poco el círculo. Digamos que los puntos, el área cuadrada, lo que representa es el sistema, el sistema como tal, ¿cierto? Y las punticos son vulnerabilidades. Entonces, uno diría, el cuadro punteado a la izquierda representa las vulnerabilidades que tiene el sistema, las que verdaderamente son. Y el hackeo o el instrumento de medición o el escaneo está representado por el círculo. Este círculo, por ejemplo, lo que nos está mostrando es que, en efecto, son vulnerabilidades detectadas las que están en verde, los true positives. Entonces, vemos que el instrumento de hacking pudo detectar esa zona verde, pero los falsos negativos son vulnerabilidades reales no detectados. Y, además, como el círculo reporta unas vulnerabilidades, las de la derecha son falsos positivos, son vulnerabilidades que dice el hackeo, la herramienta dice que tiene, pero no lo tiene. Entonces, aquí vamos a ver uno de los puntos importantes y es que lo ideal o el hackeo es preciso si solamente ese círculo rojo reporta todas las vulnerabilidades que están en el cuadrado de la izquierda, que son las vulnerabilidades reales. Pero, básicamente, siempre hay una tensión entre capturar más de las vulnerabilidades reales o falsos negativos, ampliar el círculo, pero a medida que uno amplía el círculo, incluso lo mueve a la izquierda, ese instrumento de medición sigue siendo circular y va a terminar agarrando unos falsos positivos, que son los de la derecha. Entonces, un instrumento más preciso es cuando tiene menos falsos positivos y menos falsos negativos. ¿Listo? Estos dos elementos nos ayudan a medir la exactitud del hacking, pero para eso tenemos que medir esas dos variables. Entonces, hay algo que es importante y es que maximizar ambas variables suele estar en tensión. ¿A qué me refiero? Es que si usted reporta muchas cosas, generalmente reduce las omisiones o los falsos negativos, reduce lo que se le escapó, pero aumenta las mentiras. Como veíamos en la gráfica anterior, usted aumenta el tamaño del círculo y posiblemente coge más elementos de la izquierda, más falsos negativos, vulnerabilidades reales, pero a medida que es un círculo, también al aumentar su tamaño, termina diciendo más mentiras o reportando falsos positivos. Ahora, usted podría decir, bueno, yo voy a reducir el tamaño del círculo, yo voy a ser mucho más preciso. Entonces, al ser más preciso, entra otro problema, reportando pocas cosas, usted reduce las mentiras, usted tiene menos mentiras, menos falsos positivos, pero entonces ahora aumentan las omisiones, a usted se le quedan vulnerabilidades sin reportar. Entonces, hay una tensión y generar un modelo, utilizar un modelo de consolidación cuantitativa de ambas cosas, medir falsos negativos, medir falsos positivos y luego consolidarlos, nos va a permitir estar todo el tiempo midiendo la exactitud del hacking en ambas dimensiones. Entonces, las soluciones para esto son cuatro, como ya veíamos en la tabla de contenido. La primera es identificar los falsos positivos o las mentiras y para esto vamos a recurrir básicamente a los usuarios a los que les reportamos las vulnerabilidades para que ellos nos marquen o puedan objetar en sí mismo las vulnerabilidades que reportamos. Y ellos objetan y dicen, esto no es una vulnerabilidad, se hace un proceso de revisión y por ende luego se clasifica. Así lo que reporté fue una mentira o no. Luego, hay un reto más grande y es el de los falsos negativos. ¿Cómo yo mido lo que no vi? ¿Cómo yo mido las vulnerabilidades que no he visto? Entonces, básicamente vamos a plantear una estructura de red team en donde se utilizan los escapers para esto o se crea un rol de hacking llamado escapers. Ahorita lo veremos en detalle. Luego, con ambas cosas, los uno y dos identificados, falsos positivos y falsos negativos, vamos a ver cómo podemos consolidar las dos métricas para tener una sola métrica de exactitud, no solo la de falsos positivos ni la de falsos negativos. Y luego vamos a ver un ajuste por severidad. Y es cómo el número de vulnerabilidades no es lo relevante, cómo el CVSS es una de las claves, pero cómo lo tenemos que escalar. Si resolvemos esos temas, vamos a poder medir la exactitud del hacking. Entonces, lo primero y más importante es que vamos a asumir que en el red team usted va a tener un hacker principal asignado a un sistema. Aquí lo vamos a llamar el hacker principal. Va a haber un hacker que va a tener un rol distinto que se llama el hacker curador. Ese curador, lo que o releaser, lo llaman en algunas organizaciones, es un hacker diferente al principal que recibe las vulnerabilidades reportadas por él y que le hace un chequeo antes de revisarlo al cliente, de enviarlo al cliente. Ese hacker curador, de alguna manera, es un peer reviewer de que la vulnerabilidad sí sea y de que no vamos a reportar un falso positivo. Y vamos a tener un tercer hacker que se llama el hacker skater. Ahorita vamos a ver ese qué rol juega dentro de todo el proceso para medir falsos, positivos y negativos. Entonces, teniendo esos roles, vamos a resolver el primer problema, identificar falsos positivos. Entonces, lo primero y más importante es que un falso positivo significa que existe cero riesgo. Hay vulnerabilidades que existen y son difícilmente explotables. En el red team se puede identificar como explotabilidad conceptual. Entonces, un falso positivo no es necesariamente solo explotabilidad. Ya la explotabilidad la incorpora el modelo CBSS. Entonces, importante entender que falso positivo es aquella cosa que representa cero riesgo. Ahora, para los falsos positivos, el procedimiento es muy sencillo. El hacker principal reporta la vulnerabilidad que encontró. El hacker curador la revisa y determina si se libera al cliente o no. Y un remediador, cliente, usuario, desarrollador, área de infraestructura, Blue Team, Purple Team, lo que consideren. Él dice, ve, esa vulnerabilidad que liberaron el principal y el curador, hay doble responsabilidad, me parece que representa cero riesgo. Solicita un cero riesgo. Cuando llega el cero riesgo, el curador, que fue el responsable de aprobar la liberación de esa vulnerabilidad, va a evaluar si en efecto la vulnerabilidad tiene cero riesgo y el hacker curador debe concluir si en efecto es o no un falso positivo. Entonces, digamos que este es el punto más sencillo. Es simplemente un proceso de debate entre el remediador y el Red Team. Se permite ese proceso de debate, se toman métricas en ese proceso y además tenemos dos responsables de la liberación, de forma que evitemos decirle mentiras y hacer perder tiempo en la remediación. Por aquí no tenemos ningún problema. Ahora, digamos que comienza algo que es más extraño y de lo que no se habla tanto y los falsos negativos y cómo medirlos. ¿Yo cómo puedo medir mi Red Team en las cosas que no vio si no las vio? ¿Cómo mido los falsos negativos? Entonces, y recordemos que ¿cuáles son los falsos negativos? Son las vulnerabilidades que no vi. Entonces, básicamente el planteamiento es bastante sencillo, es simule un hacker externo dentro de su Red Team. Usted no quisiera esperar a que el Red Team hackea un sistema de un cliente, hackea una organización de un cliente y luego un hacker externo encuentra una vulnerabilidad que su Red Team no encontró. Ese sería el falso negativo. Pero usted necesita volver parte de su proceso todo este ejercicio. Entonces, lo que usted va a hacer es partir su equipo y va a simular un hacker externo dentro de su mismo Red Team. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, el hacker principal reporta las vulnerabilidades. Son las vulnerabilidades al inicio. Si usted está haciendo hackeo continuo, eso un equipo aparte. Si usted está haciendo hackeo one shot, pues el hacker principal es el que hackea las tres primeras semanas de cuatro, las seis primeras semanas de siete. Y usted deja para el final que un hacker, que lo vamos a llamar el hacker scaper, como se le conoce también en control de calidad a los falsos negativos o las omisiones, ese hacker scaper, típicamente de más seniority que los demás, usted lo pone a que al final de la etapa, él va a encontrar más vulnerabilidades. Entonces, usted básicamente va a asumir que ese hacker externo que usted tiene, va a simular un hacker externo con uno de sus hackers senior. Todo lo que él encuentre, usted lo va a considerar un falso negativo de su proceso de hackeo principal. A esto nosotros lo llamamos un crosscheck y cuando es hackeo continuo lo llamamos el equipo de scaper. Pero, ¿qué es lo que hace esto? Que el hacker scaper encontró cosas nuevas y ahora le va a socializar al hacker principal esas vulnerabilidades que se le escaparon y no detectó o esos falsos negativos del hacker principal y usted va a poder cuantificar esas omisiones que su proceso tiene. De hecho, su proceso completo ahora que tiene scaper tiene menos falsos negativos porque usted lo simula, pero usted al menos encuentra la cota superior de falsos negativos. El hacker principal, como usted obliga a que el hacker scaper le reporta la vulnerabilidad, el hacker scaper le socializa al hacker principal, ahí usted fuerza mediante el proceso de comunicación que el hacker principal aprende qué cosas se le están escapando para en otro hackeo, pues pueda mejorar y encontrar esas que se le escapó. Diríamos que un hackeo fue altamente exacto si el hacker principal reporta a todas y el scaper cuando hackea al final no encuentra nada adicional que él sí encontró. Ese hacker principal es el responsable de reportar, entonces formaliza lo encontrado por el otro. Y pues el remediador, el cliente, sea o el destinatario, Blue Team, Red Team, no importa, pues analizará la vulnerabilidad. Él ve al Red Team como una caja negra, pero internamente al Red Team tiene un subequipo que permite hacer esta medición. Ahora, tenemos que medir falsos, pues ya tenemos medidos falsos positivos y falsos negativos, ahora los tenemos que consolidar en una sola métrica. Entonces, existen varios modelos para esto. En teoría de la medición, uno se le llama el modelo de accuracy y miramos que el modelo básicamente dice hay que sumar los verdaderos positivos, es decir, las vulnerabilidades encontradas y hay que sumar, aquí nos aparece un componente bastante extraño, hay que sumar los verdaderos negativos también. ¿Pero qué son los verdaderos negativos? Son aquellas vulnerabilidades que en efecto no reportamos porque en efecto no eran. Normalmente de eso no tenemos medición. Usted no tiene una medición del TN en un hackeo, usted no sabe cuántas vulnerabilidades no tenía. Entonces, este modelo representa un problema porque no tenemos ese componente, el componente de true negativos o es difícil de cuantificar. Entonces, acudimos a un segundo modelo de medición de exactitud que se llama un F1 score. El F1 score tiene una de las ventajas y es que no necesitamos los true negativos, solo necesitamos los verdaderos positivos que son las vulnerabilidades encontradas. TP y TP, aquí nuevamente lo tenemos y los falsos positivos son los que obtuvimos del punto 1 y los falsos negativos los que obtuvimos del ejercicio 2, de los skaters. Entonces, tenemos las tres variables, las vulnerabilidades reales, las que dijimos que son mentiras porque el usuario las objetó y revisamos y en efecto tenían cero riesgo y los escapes que detectó el equipo skater. Ese F1 score nos da un puntaje y nos da una medida de precisión. Entonces, con este modelo podemos solucionar el punto 3 y consolidar y medir el... Lo podemos hacer también para herramientas, no solo para un red team o lo podemos usar para un hacker, para un hacker, para un sistema. El modelo lo usa dependiendo de la fuente que uno quiera. Entonces, la solución acá es utilizar F1 score. Pero ahora venimos con otro problema más interesante y es que cada vulnerabilidad no es igual a otra. Entonces, cuando decimos que una vulnerabilidad y otra vulnerabilidad son iguales, eso no tiene ningún sentido porque cada vulnerabilidad es diferente. Entonces, nosotros no podemos agrupar simplemente la cantidad de vulnerabilidades, no las podemos sumar y decir que si tenemos 10 vulnerabilidades hay 10 true positives y si encontramos una vulnerabilidad, pues hay un que en el skater encontró. Entonces, tenemos un false negative. Vemos esto y es que no todas las vulnerabilidades tienen la misma severidad, pero además de ese problema, hay un problema con el sumar los CVSS y es que una vulnerabilidad de severidad 10 no equivale a 2 de severidad 5 ni una vulnerabilidad 10 no equivale a 10 de vulnerabilidad 1. Sumar la vulnerabilidad no nos sirve y sumar las severidades tampoco. Entonces, el first que crea el estándar CVSS 3.1 que es con el que trabajamos determina unos rangos arbitrarios, pero esos rangos arbitrarios son alto, bajo, medio. Si nosotros trabajamos con esos rangos, tenemos que multiplicar el número de análisis que hay que hacer, bajo, medio, alto, crítico. Y además también tiene unas arbitrariedades porque entonces uno diría que una vulnerabilidad 9.9 entonces es 10% más severa que una 9.0. Todos los que hemos hackeado alguna vez o estamos metidos en el proceso de Red Team sabemos que esa proporción no corresponde. Y hay una arbitrariedad en esa segmentación y es que resulta que una 9.0 es crítica, pero una 8.9 no es crítica. Entonces, hay una arbitrariedad en eso y por ende aumenta la complejidad tener ahora cuatro series de datos para analizar. Ahora vamos a analizar la baja, la media, las altas, las críticas. Y para todo vamos a tener que multiplicar el número de análisis. Entonces, esa agregación o esa problemática nosotros recomendamos no realizar un análisis, nunca presentarle a un ejecutivo un análisis basado en cantidad de vulnerabilidades o en suma de vulnerabilidades o en suma de la severidad pura, ya sea CBSS, porque presenta justamente esta problemática. Entonces, si este es el problema, ¿cómo es el arreglo? Cuando uno empieza a hacer data science con esto, dice, la primera intuición de los data science es, mire, yo quiero ajuste la severidad basada en la frecuencia. ¿Cierto? Las de 10 son típicamente poco frecuentes, entonces aumentele el peso a las poco frecuentes, pero el aumento o el ajuste por severidad falla, también porque la zona muy baja de CBSS también es poco frecuente. Entonces, usted aumenta, termina ampliando el espectro. Si amplía las de 10, amplía también las menores a 3 o 4. Entonces, este es un intento de falluidad y ajuste. Entonces, la severidad se ajusta con un modelo similar a este. Nosotros lo llamamos el CBSSF, de CBSS Fluid Attacks, en donde tomas una ecuación como esta, en donde P es la proporcionalidad y R es el rango. P y R son valores que cada organización puede seleccionar. En muchos papers ustedes van a encontrar que P puede ser 2 y R puede ser 0. Cada organización lo puede ir ajustando. Nosotros aquí tenemos una recomendación que ha funcionado bien para otros análisis. Pero entonces, básicamente, dependiendo del P que usted escoja, va a ser la proporcionalidad. Eso va a equivaler a cuántas para su organización, cuántas CBSS de un peso, de uno, son equivalentes a una de 10. Usted quiere que sean muchas o que sean pocas. Usted cambia con eso el valor de P. Y R significa esos nuevos valores, en qué rango van a estar los valores de severidad. Entonces, en este caso, para el ejemplo que planteamos, una vulnerabilidad 10 va a valer 4.096, porque es mucho, es muy difícil y tiene mucho impacto. Y una vulnerabilidad de 1 va a tener un peso de 0.02. Este ajuste exponencial se hace por medio de una ecuación similar, en donde ustedes y cada red team escoge su P y su R. Nosotros, después de iterar con varios modelos sobre esto y encontrar correlaciones lineales con la superficie de ataque, le recomendamos trabajar con este 4, a la CBSS menos 4, y con eso tener un ajuste de severidad. Ese ajuste de severidad da una tabla más o menos como esta, y es una severidad 1 equivale en el ajuste de severidad a 0.02 y una severidad 10 equivale a 4.096 puntos de severidad. ¿Eso qué significa? Que en este modelo 4, a la CBSS menos 4, solamente encontrar 262.144 vulnerabilidades 1, equivalen a una 10. Es decir, una 10 es muy relevante. Remediar una 10 es muy relevante. Encontrar una 10 es muy representativo. Encontrar una 1, pues no es tan representativo. Entonces, aquí vemos que en la tabla muestra que una vulnerabilidad 10, en la fila 10, equivale a 262.144 vulnerabilidades 1. Esta es más o menos como la tabla de conversión. Podemos ver otro ejemplo, una vulnerabilidad 4 en la fila, miremos el renglón 4, es 16 veces una vulnerabilidad 2. Recuerden que cada uno de los P y R son parámetros de negocio que le permiten a usted escalar la severidad y por ende luego tiene sentido sumarla. Ahora la puede sumar y puede desagregarlo. Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer ahora con los cuatro elementos determinados es la severidad de las vulnerabilidades la vamos a escalar con esta ecuación y lo que vamos a medir como true positives, false positives y false negatives es la severidad ajustada. De forma que el F1 score no simplemente está contando vulnerabilidades que son poco relevantes y muy relevantes, sino que sean basado en la severidad. Esto tiene muchísimas implicaciones, poder hacer este tipo de modelos. Vamos a revisar cómo vamos con el tiempo. Muy bien, nos quedan 11 minutos. Entonces, una vez vista la solución, vamos a ver los usos de este modelo. Entonces, lo primero es, por ejemplo, dado a esta data que venimos capturando durante más de 20 años, nosotros somos un red team con 20 años de historia. Entonces, acá hemos anonimizado cada barra. Es una organización a la cual le hacemos hackeo y nuestro SLA base es un 90% de F1 score. Entonces, aquí podemos ver las organizaciones cómo es de exacto nuestro hackeo por organización. Entonces, aquí vemos, hay una organización con la que tenemos un nivel de exactitud en este momento del 93% que se encuentra aún por encima del SLA. En la mayoría de organizaciones, la exactitud del hackeo está bastante alta, ya sea por falsos negativos o falsos positivos. Entonces, aquí viene una conclusión impresionante y es que usted puede ahora comprometerse con el cliente y los SLA y los clientes le pueden exigir a un red team un nivel de exactitud precisamente en lo que se hackea. Aquí vemos cómo las organizaciones pueden compararse unas con otras, no por el número de vulnerabilidades, sino por la severidad ajustada. Entonces, aquí vemos una organización que tiene una tasa de remediación con severidad ajustada de 97%, pero la mejor organización de la que tenemos registro con severidad ajustada es 98%. Recuerde que 98% no es el número de vulnerabilidades ni la suma del CVSS, es la severidad total escalada. Entonces, esto también premia a que un cliente o una organización remedie en efecto lo más crítico. Una vulnerabilidad 10 equivale a 4,096 puntos. Vemos que las organizaciones en promedio remedian el 50% y pues hay organizaciones que hackeamos y que no remedian. Entonces, se puede hacer ese benchmarking. Y no solamente eso, una cosa que también ocurre es que queremos hacer benchmarking entre las organizaciones y las organizaciones, ¿cuál es el mean time to remediate? Pero no basado en el número de vulnerabilidades, sino en la severidad y escalada de eso. Entonces, por ejemplo, esta organización remedia cada punto de severidad en 95 días, pero la mejor organización de la que tenemos tracking es que remedia cada punto de severidad en 42 días. En promedio, las organizaciones remedian cada punto de severidad en 96 días y la peor de la que tenemos registro, pues cada punto de severidad lo remedia en 205 días calendario. También, y para muchos de ustedes creo que es de lo más interesante, es que nosotros las escalas salariales, uno de los insumos importantes es poderle pagar mejor a los hackers que encuentran mayor severidad. Entonces, esta es la tabla en donde está por cada, digámoslo, por cada unidad monetaria que se le ha remunerado a un hacker, cuál es la severidad que ha encontrado. Entonces, esta tabla significa que el hacker de la derecha, este que vemos aquí en esta barra, es el hacker que por cada millón de pesos le hemos pagado, o por cada 200 dólares, digámoslo así, o 300 dólares americanos, ha entregado mayor severidad. Por ende, es el que tiene mayor potencial de tener un aumento, un aumento, y así sucesivamente. Los que están acá a la izquierda, en efecto, son los que por millón de pesos o por 300 dólares, en promedio remunerados en su historia, han encontrado menor severidad. Entonces, uno puede comparar los hackers basado, tener una métrica. Ojo, no es solamente eso un hacker, pero es una métrica cuantitativa que se vuelve un insumo para los hackers. Lo segundo es, aquí vemos esa misma métrica, pero basada en, aquí vemos el pareto. Entonces, por ejemplo, por cada 300 dólares, el medio es encontrar 498 puntos de severidad. El máximo es 2,940 puntos de severidad por cada 300 dólares que se paga. O sea, dividir por 300 dólares, nosotros dividimos por millón, ¿cierto? Y, pues aquí tenemos un hacker ultra excepcional, que es el punto que equivale a que por cada 300 dólares que se le han pagado, representó una entrega de más de 10,000 puntos de severidad. ¿Qué más tenemos acá? Podemos comparar ahora máquinas, máquinas, hackers, escáneres, unos con otros. Entonces, nosotros desarrollamos unos asistentes de hackeo que permiten encontrar algunas vulnerabilidades. Y cuando, y encuentran una severidad, esas vulnerabilidades tienen una severidad, pero también hay hackers. Entonces, nuestro sistema hackea de forma combinada con máquinas y hackers. ¿Cuál es entonces ahora la severidad que encuentra la máquina? La encuentra un 25% de la severidad. Pero, como podemos ver, y para todos es natural, para muchos clientes no, pero para todos es natural, la severidad en gran escala, en este caso el 74% la encuentran es los humanos. Podemos también ver en el tiempo, ahora podemos ver en el tiempo, la severidad de hackeo de máquinas versus personas. Entonces, estos son algunas métricas de ejemplo, de, por ejemplo, en este trimestre que aún no ha acabado, ¿cuánta severidad encuentra un escáner o la máquina y cuánto encuentran los hackers? Entonces, para finalizar, tenemos unas conclusiones en realidad muy sencillas, y es, el hacking y las herramientas son instrumentos de medición de seguridad. Si usted acepta eso, usted simplemente recurre a los modelos existentes de teoría de la medición y puede determinar la exactitud del hackeo. Por ende, como instrumentos de medición, así como hay un metro, un cronómetro, un reloj, y ellos tienen una exactitud, nosotros podemos medir la exactitud como hackers, red teams, como compañías, como creadores de productos que detectan vulnerabilidades. Entonces, como instrumentos de seguridad, puede ser cuantificada. La unidad de medida no debe ser la cantidad de vulnerabilidades, porque ya vimos, todas no son creadas iguales. Una de CBS 1 no es una de 10. Pero tampoco nos sirve sumar la severidad en CBSS porque 10 vulnerabilidades de 1 no representan en riesgo una de 10. Cada organización puede escalar el modelo utilizando el modelo P, el modelo P, CBSS menos R, donde definen proporcionalidad de rango de acuerdo a su apetito de riesgo y qué tan distante es la severidad 1 de la 10. Las organizaciones pueden comparar entonces ahora cuantitativamente herramientas. Yo puedo correr una herramienta y correr otra, ver qué detectó, medir sus falsos negativos, por lo que la otra detectó, medir sus falsos positivos y comparar y tomar decisiones de compra basado en eso, no basado solo en el costo. Hackers entre sí, red teams entre sí, se pueden comparar. Usted puede medirla. Puede ahora comparar la seguridad de un sistema o la seguridad de determinada área o conjunto de sistemas o un portafolio. Y por ende, logrado lo anterior, un red team también puede comprometerse con SLA a sus clientes y puede remunerar mejor a los hackers según su productividad. ¿Cierto? Usted tiene un hacker que encuentra tres vulnerabilidades de nivel 10. Entenderemos que es un hacker bastante productivo y complejo de tener ese hacker. Ahora, para finalizar, tenemos el siguiente trabajo futuro. Posibilidades de todo esto. Primero, ustedes pueden, por ejemplo, con estos modelos decir, el research team de alguna compañía de Chile que publica CVS con una compañía argentina, podemos comparar. ¿Qué tan fuertes son los research team tomando todos sus CVS, tomando el tiempo, el calendario y escalando las vulnerabilidades? Es decir, la severidad ajustada de este red team, de este red team en este modelo. Hay muchas otras variables para medir y basado en eso, tener una métrica cuantitativa, no solo por número de vulnerabilidades ni por suma de CVS. Hoy el modelo, como ustedes pueden ver, el F1 score le da el mismo peso a un falso negativo que a un falso positivo. Eso genera preguntas. Y es, ¿es más grave una omisión? ¿Es más grave omitir una vulnerabilidad? ¿O es más grave una mentira? Porque una mentira me genera tiempo perdido en la remediación, genera dinero perdido. Una omisión, pues, también genera que posiblemente no la detecté, no la puedo remediar. ¿Qué es más grave para cada organización? Ahora, si no son iguales, ¿es qué tanto más grave? ¿Cierto? Que cada organización lo determinará. Depende de la organización. Eso, acá no, acá estamos asumiendo el mismo peso de gravedad para un falso negativo, para un falso positivo. Piense en los instrumentos de medición para detectar cáncer, para detectar SIDA, para detectar enfermedades críticas. Cuando usted piensa en eso, ¿qué es mejor equivocarse? ¿En qué le digan que usted tiene cáncer y no tiene? Puede ser mejor, puede ser mejor el falso positivo, en ese caso, que un falso negativo. Ahí es más claro. Y lo que hemos soñado y hemos trabajado seriamente es en predecir la severidad esperada de un sistema con parámetros a priori. Es decir, conociendo la superficie de ataque, poder tener un modelo cuantitativo que nos diga, mire, allá en ese sistema, en esa red, más o menos la cantidad de severidad que hay es tal. Es como contar el número de peces en un lago sin haber contado los peces en un lago. Hay métodos estadísticos para eso. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tal si yo puedo predecir el número de vulnerabilidades basado en el número de puertos, en el número de campos, en el número de líneas, en el número de autores de un sistema? Que son parámetros a priori de la enumeración y que nos dan bastantes opciones. Bueno, nos quedan 20 segundos. Espero que haya sido de utilidad para los diferentes hackers, red teams y que esto los inspire a ser más exactos en sus hackeos. Quedamos atentos, con esto finalizamos a tiempo y, bueno, quedamos atentos a todas las preguntas que puedan tener. Gracias, Rafael. Notable conferencia. Estamos a la espera de abrir el chat y que se carguen las partes de las preguntas, que es lo habitual. Por mientras, le vamos a recordar a las personas que pueden asistir derechamente al estándar y security que está regalando algunos elementos, incluso está regalando algunas cenas. Después le vamos a comentar sobre esos premios que tiene para que la gente se acerca. Mientras tanto, esperamos las preguntas que van apareciendo. Ahí cargo el chat. Pregunta directa. ¿Este método es propio o está basado en algún estándar de investigación? Claro, como están planteados, es un método que está basado en una investigación del RCA, el método de escalamiento, el método de F1 score y el método de accuracy son métodos científicos de cómo se mide un instrumento de medición. Entonces, de alguna manera es una integración de cómo cuando usted tiene un termómetro, un metro, un reloj, todas esas ecuaciones que salen de ahí son ecuaciones propias de la teoría de la medición, ¿cierto? No son ecuaciones inventadas. Simplemente son traídas al uso del hacking basado en la estructura de medición de falsos negativos, falsos positivos y ajuste de severidad. ¿Sí? Pero es básicamente basado en teoría de la medición que son ecuaciones que ustedes van a encontrar solo que nunca nos hemos puesto creo que en nuestra disciplina a reflexionar de cómo medir y cómo medirnos a nosotros mismos. Nos quedamos locos buscando vulnerabilidades, buscando vulnerabilidades, siguiendo nuestro propio ego y sin importar de tener mediciones sobre qué tan exacto es nuestro método de cara al cliente en donde no le debemos decir mentiras y en donde las debemos reportar todas. sobre la misma otra pregunta ¿ethical hacking o bug bounty? Hay una cosa bastante particular desde la perspectiva de la exactitud siguiendo el tema los bug bounty tienen una particularidad y es si usted diseña un sistema y lo pone en un bug bounty y monitorea el tráfico del bug bounty usted va a obtener el siguiente fenómeno y es que hay una ráfaga de ataques y de detección en los primeros momentos en los que usted anuncia el bug bounty. Entonces el bug bounty como tal usted tiene una intensidad de hacking muy grande en los inicios del anuncio de la campaña pero una intensidad de hacking constante usted no la tiene en un bug bounty normalmente se la llevan hay pocos hackers y muchos sistemas entonces la intensidad de hacking se la lleva el que ponga la campaña más nueva o tenga la campaña con más nombre o tenga la campaña de encontrarle un bug a Chrome ¿cierto? ahí es donde está la intensidad de hacking entonces desde la perspectiva de los sistemas que quieren ser asegurados yo prefiero el ethical hacking o el continuous hacking porque usted mantiene una intensidad de hacking constante y proporcional a la cantidad de desarrollo Mira con eso te tenemos que despedir estimado estamos tratando de alcanzar de recuperar el tiempo ya que se nos están acumulando los charlistas desde la vez anterior pero queremos agradecerte todo el tiempo que has tomado el conocimiento y compartir con nosotros esta información muchas gracias esperamos contar contigo en 8.8 presencial prontamente esperamos estar de regreso el próximo año me gustaría que pudieras dar tus redes sociales por si alguien más tiene alguna pregunta para que pueda indagar bueno me pueden encontrar en realidad no tengo whatsapp ni twitter ni ninguna red social me pueden encontrar en mi correo electrónico es el medio preferido que es ralvarez arroba fluidattacks.com me parece maravilloso te recomendamos también mi public inbox donde las personas pueden comprar tiempo para que puedan pagar tus tiempos de asesoría en respuestas de este tipo de información te lo recomendamos fehacientemente porque además es un patrocinador de 8.8 muchas gracias esperamos que poder volver y contar contigo prontamente te agradecemos el tiempo y nada lo que tengas que decir al cierre de tus palabras gracias a ustedes no me repitan el correo por acá ralvarez alvarez con bd a k i z ralvarez arroba fluidattacks.com perfecto fluidattacks perfecto un millón de gracias fluidos.com muchas gracias a ustedes que estés muy bien y con eso nos estamos cerrando ya esta última parte y entramos a lo que va a ser un clásico se viene lorenzo martini y se viene yo no sé en qué parte estamos como en la octava memorias de un perito forense pero bueno de eso vamos a hablar en algún rato más porque tengo que darles un detalle interesante hay una demo de iSecurity que corre y que muestra comportamientos sospechosos y es una herramienta para broker de conexión especializada si usted va al stand de iSecurity y puede ver esta demo y todo eso puede participar en los siguientes premios premio para chile una cena para dos una cena para dos ir a comer acompañado con un amigo con su pareja en fin para compartir y conversar sobre todos estos temas o quizás algunos otros más pensando en el futuro y obviamente también tienen para clientes de México y Bolivia un kit sorpresa por el cual pueden participar solo deben visitar su stand e interactuar en el chat para estar dentro de este concurso visiten el stand inmediato de iSecurity porque tiene varios premios una cena para dos en Chile y un kit sorpresa especial para la gente de México y Bolivia que está conectada a través de la señal de Pine que tenemos nosotros PINE Pino P-I-M-E usted puede encontrar esta aplicación bajarla a su celular inscribirse llenar la ficha y participar en esta conferencia y vivir toda la experiencia virtual igual que hay en torno al contenido de 8.8 en TK el número 11 de nuestras conferencias centrales mientras en el año hemos realizado 13 más por esta razón nosotros nos vamos a una pausa ahora también a patrocinadores para que alcance a ir al stand de iSecurity y volvemos de inmediato con el clásico la octava parte esta vez es personal regresa Lorenzo Martínez a 8.8 para contarnos su octava versión es como alguien este personaje como no sé Halloween pensemos en todas las películas que han tenido bien de parte acá estará Lorenzo Martínez para contarnos aquello volvemos de inmediato acá en 8.8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!